Dime que fue lo que pasó entre tú y yo, que todo se murió Me dijiste que me amabas, pero me rechazaste, así que adiós Pensaba que tú eras mía, sin saber lo que hacía Poco a poco me moría por ti, por ti Pensaba que tú eras mía, sin saber lo que hacía Poco a poco me moría por ti, por ti Ya no me llames, ya no te amo, me dejaste sola aquí Llorando como un niño en mi habitación Ya no quiero saber nada más de ti Me dejaste un hueco en el corazón, en el corazón Pensaba que tú eras mía, sin saber lo que hacía Poco a poco me moría por ti, por ti Pensaba que tú eras mía, sin saber lo que hacía Poco a poco me moría por ti, por ti Me acuerdo de aquellos momentos vividos tú y yo Y ahora me quedo solo, 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 solo Me acuerdo de aquellos momentos vividos tú y yo Y ahora me quedo solo, 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 solo Pensaba que tú eras mía, sin saber lo que hacía Poco a poco me moría por ti, por ti Pensaba que tú eras mía, sin saber lo que hacía Poco a poco me moría por ti, por ti Y, Y, Jordi Directamente desde Hostel Firm De producer Pamela Vélez El carretumba y zumba Sound Record Empieza 502 Woo! 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 Woo!